Hola, yo soy Sophie, soy de Medellín, estoy conociendo todo lo que es España y con ayuda de Study Union logré entrar al Camargo del Masterchef que pude este domingo. Yo siempre he tenido un interés muy grande por la cocina y gracias a la Feria de Innovación de este año me empezó a gustar más. Hablando con la Directora de Innovación del Colegio Marymount me propuso ir al Campamento Masterchef que es entre junio y julio en Madrid, España para ir a presentar a Colombia. Soy Ana María de Study Union Colombia y estoy aquí en Campamento Masterchef en Sedano con Ariana, invitando a todos a que participen en el verano del 2023. Es que ha sido un lujazo tenerla conmigo porque la primera semana ya me pareció una chica líder, además lideraba todo el grupo y súper simpática, hablaba a los demás, les daba la primera toma de contacto, les ayudaba a abrirse. Es que esta segunda semana que ya repite, ya ha perdido todavía poco, ha perdido toda la vergüenza ya, ha sido todavía más líder que la semana pasada. Me ha ayudado mogollón con el grupo, han hecho mogollón de piña, ¿verdad? Ha llorado más la semana pasada todavía para irse, al irse y bueno, pues es una experiencia a repetir, ¿no? ¿Repetirás? ¡Hola! Un saludito a todos los niños de Colombia, nos esperamos aquí en Masterchef. Hola, soy Ana María de Study Union y estoy aquí en la sede de los Campamentos Masterchef. Anímate a participar. Si te gusta la cocina, si te gusta el trabajo en equipo, si quieres tener una experiencia fuera de tu casa, donde vas a mejorar como persona y vas a mejorar tus habilidades y tus conocimientos culinarios, participa en los Campamentos Masterchef en el 2023. Contáctanos en Study Union para que viajes con el grupo desde Colombia.